¿Cómo poner un nenúfar sin agua? Primero quitas el bloque del centro Pones una cubeta de agua Con una escalera de arenisca lisa Volteada de esta manera Teóricamente ya no hay agua Y sobre esta escalera se puede poner El nenúfar sin ningún tipo de problema Como tú quieras ¿Sabías esto? ¡Impresionante! ¡Suscríbete para más!